Antes que nada, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a este evento. En nombre de MBI Internacional, en nombre de MBI El Capítulo México, en nombre de la Oficina de Vistantes y Convenciones de Cancún, y en nombre de Fala de Choc, les damos la más probable bienvenida y les agradecemos por estar aquí con nosotros esta noche. Les quiero presentar a ustedes al señor Fernando Cerdantes, que es el Tinecropico de Vistantes y Convenciones de la Oficina de Cancún. Gracias. Gracias, buenas noches. Antes que nada, probablemente gracias por estar aquí. Después de este video, me toca estar en el turno. Y es la razón por la que estamos aquí hoy, para invitarlos a nuestro destino el 20 al 23 de febrero del año que entra, al evento de MBI Internacional. Queremos que este evento sea relevante no solo para el destino, sino también para México. Vamos a tener la oportunidad de tener en nuestro destino y en nuestro país acerca de 1.800 participantes, entre proveedores y compradores. Vamos a tener proveedores de todos lados del mundo. Compradores y generalmente de Estados Unidos. Va a haber una gran oferta. Como les comentaba, creo que va a ser un pancabas para nosotros. Vamos a tener la oportunidad de demostrar lo que se hace, no solo en Cancún, sino en México. Si la verdad es que queremos exceder esta invitación, uno de los temas principales de MBI son los programas educativos. A los que no han asistido a ningún evento de MBI, creo que vale la pena que vayan. Los programas educativos son excelentes. Hay mucho que aprender. Y muchas de las tendencias ahorita del mercado, con la crisis, con la influencia, ahí hay muchos resultados y muchas propuestas, de las cuales creo que todos podemos aprender. Y obviamente, aquí me he echado un comercial de Cancún. Bueno, escogieron gente a Cancún como destino por lo que ofrece en su infraestructura. Contamos con más de 145 hoteles, más de 27.000 habitaciones. El 80% de estas son 5 estrellas o más. Contamos con más de 15 vuelos directos de la Ciudad de México para los que quieran hacer un evento en Cancún. Contamos con más de 70.000 metros cuadrados para exhibiciones y convenciones. Y si quieren algún tipo de plan, todo incluido, el hotel de Mún Palas cuenta con más de 14.000 metros cuadrados para exposición y convenciones, con más de 1.000 habitaciones. Y puede tener hasta más de 3.500 participantes. Y si van a Cancún el 23 de febrero del año que entra, bueno, podrán vernos lo que ofrece este gran hotel. Y bueno, Verónica Lara les va a comentar un poquito lo que MPI Internacional está ofreciendo no solo al capítulo de México, sino a los participantes de nuestro país. Para que puedan... Y creo que eso...